¿Sí? Sí, profesor. Ok. Habíamos dejado estas tres áreas que ya eran las áreas concluyentes, pero justamente esta área de documentación asociada es una área interesante, porque es a partir de aquí donde muchos de nosotros podemos encontrarle el sentido a ver la cuestión del contexto, ¿no? Y un poco mirar más allá de solo aquello que estamos estudiando, analizando, procesando. Por eso es que se llama documentación asociada. Y aquí va a tener los dos primeros elementos, es justamente de la documentación que estamos procesando, ya sean los originales o sean las copias. No fotocopias, no se está hablando de fotocopias, sino de copias, que es distinto. ¿No? Entonces, si ustedes se dan cuenta, van a ser dos elementos que van a ser redundantes, van a ser, perdón, contrarios. ¿No es cierto? Si describo una, ya no puedo describir la otra. Por lógica. Entonces, el primer elemento, ¿qué dice? Existencia y localización de documentos originales. Miren lo que dice la descripción. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Sí, sí, por favor. Michelle levantó la mano, profe. Sí, Michelle. Buenas noches, profesor. Voy, voy a esperar un momentito. Ya, acá. Existencia y localización de los documentos originales. Descripción. En el caso de que la unidad de descripción esté formada por copias, indicar la existencia, localización, disponibilidad y o eliminación de los originales. Si el original de la unidad de descripción está disponible, bien en la propia institución, bien en otro lugar, especificar su localización junto con cualquier otro número de control significativo. Si los originales ya no existen o su localización se desconoce, consignar este hecho. Ejemplo, series. Serie. Los originales de estos documentos son registros presidenciales en custodia del Consejo Nacional de Seguridad. Ok. Entonces, a ver, tú misma, Michelle. ¿Qué estoy describiendo ahí? ¿Originales o copias? ¿Originales? Originales. ¿Estoy describiendo originales? ¿Qué es lo que dice la primera línea? A ver, léelo de nuevo. Léelo de nuevo, Michelle. ¿De parte de ejemplo, profesor? La primera línea. Léelo de nuevo la primera línea. En el caso de que la unidad de descripción esté formada por copias, indicar la existencia. Ah, ¿qué estoy describiendo? Ah, sí, yo pensé que habla de léelo de ejemplo. Sí, está en esa parte, sí es copia. Claro, estoy describiendo copias. Entonces, lo que me interesa saber es dónde están los originales, ¿no es cierto? Por eso que el título se llama Existencia y localización de originales. Porque lo que tengo en mi mano son las copias. Entonces, estoy describiendo las copias. Entonces, si estoy describiendo copias, yo tengo que averiguar, tengo que decir dónde es que están los originales. Porque esto pasa, pues, ¿no? En la cuestión de archivos históricos, ¿no? Archivos o procesos o tipos documentales o series donde se han justamente producido, generado este tipo de documentación. Por ejemplo, aquí el clásico ejemplo son las famosas actas de registro civiles que antes tenían las municipalidades, ¿no? Imagino que ustedes muy jóvenes, no, no, no sé, no sé, no deben conocer o acordar, pero antes que existiera RENIEC, pues las municipalidades tenían en su poder, en su poder, no en su función, la cuestión de registrar, por ejemplo, ¿no? Las partidas de nacimiento. Entonces, generalmente, ¿qué se hacían? Se hacían dos libros, ¿no? ¿Por qué? Dos originales. ¿Por qué? Porque una copia siempre iba para el Archivo General de la Nación. Entonces, ahí no podría decir que fuera uno original y uno copia, ¿no? Para mí, realmente los dos son originales. Pero había, pues, dos versiones, ¿no? Del mismo acto administrativo, en este caso. Entonces, yo le decía, sí, pues, ¿no? La municipalidad tiene un libro y el Archivo General tiene otro. ¿Qué pasaba? Muy poca gente sabe, no sé si hasta ahora, que el Archivo General conserva, ¿no? Ese tipo de documentación. Hasta que apareció, hasta que apareció RENIEC. Pero, en esa época, pues, generalmente la municipalidad pasaba que le habían escrito mal en ese libro. No tenía el acento, no tenía la Z, no tenía la H, muy grande, ve chica. Pero llegaban al Archivo General de la Nación. Y ahí, justamente, en la versión del libro que tenía, sí lo habían escrito bien. Imagínense. Se ahorraban todo el proceso de la notaría, ¿no? Lo que costaba todo eso, etcétera, etcétera. Solamente era un proceso administrativo, porque la GNR expedía una copia certificada de esa partida y se podía hacer el trámite. Entonces, vean lo importante que es, justamente, saber este tipo de información. Entonces, en este primer elemento, yo tengo copias. Y lo que necesito, o sea, yo estoy describiendo copias. Y lo que necesito saber es dónde se encuentran los originales. Entonces, ahí colocaré algún tipo de información al respecto. También dice, y si desconozco, también tengo que decirles, ¿no? Dónde, este, que no sé, pues, ¿no? El paradero, la ubicación de los documentos originales. Caso contrario, en el siguiente elemento. El siguiente elemento es al revés. En el siguiente elemento es existencia y localización de copias. El mismo ejemplo va a ser, pero en este caso, a ver, ¿quién lo lee? Sí, por favor. Profesor. Sí. Ok. Existencia y localización de copias. Descripción. Si la copia de la unidad de inscripción está disponible en la misma institución o en otro lugar, especificar su localización y cualquier otro número de control significativo. Ejemplos. Fondo. Reproducciones digitales de la correspondencia de la familia Christie durante la guerra civil están disponibles electrónicamente en el sitio www.christi.org. Ok. Gracias. Y, mire, ya está ahí otro tipo de, otro tipo de mecanismo. Ya vamos a ver el tema de la digitalización con valor legal, ¿no? Entonces, ¿aquí qué estoy describiendo? A ver, en este, en este, en este elemento, existencia y localización de copias. ¿Estoy describiendo originales o copias? Copias, profesor. ¿Qué estoy describiendo? Estoy describiendo origi, originales. Originales. Claro. Y lo que deseo saber es, ¿dónde se encuentran las? Copias. Las copias. Por eso que le digo que estos dos elementos, o va uno o va el otro. No pueden ir los dos porque sería, sería este, sería irónico, pues, ¿no? Entonces, en este caso yo tengo los originales, ¿no es cierto? Pero sé que hay copias. Entonces, por ejemplo, lo que acabo de decir, ¿no? El tema de la digitalización con valor legal, ¿no? Que prácticamente es otro origi, otro original. Pero que yo lo puedo, pues, este, colocar en alguna página, en algún mecanismo de acceso para, para también, eh, eh, darlo a conocer al público interesado. Entonces, claro con esto. En el primer elemento, mi unidad de descriptiva está compuesta por copias. Por lo tanto, yo deseo saber dónde están los originales. En el segundo elemento es al revés. Mi unidad de descripción son los originales, lo que puede pasar en la mayoría de los casos. Y lo que deseo saber es dónde hay copias, si es que hay copias de mis, de mis, eh, de mi unidad de descripción. ¿Ok? Que quede claro ahí. ¿Qué generalmente voy a usar? Depende. Porque de repente ninguna de las dos, ¿no es cierto? Porque si estoy describiendo copias, si estoy describiendo originales, perdón, ¿no? Y, 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 y no hay copias. Pues no existen copias. Entonces, no aplica ni uno, ni aplica ni el otro elemento. O sea, tampoco, pues, acuérdense. Estos no son, no son elementos obligatorios. Eso depende de la naturaleza de la unidad de descripción que estoy procesando. ¿Qué va a pasar? Sin embargo, ¿qué va a pasar con el tercer elemento? Aquí me parece interesante también, también, este, eh, mencionarlo, ¿no? Unidades de descripción relacionadas. A ver ahí. ¿Quién, quién ayuda? Sí, por favor. Sí, por favor, buenas noches. Unidades de descripción relacionadas. Descripción. Informar acerca de las unidades de descripción que se encuentran en el mismo archivo o en otro lugar y que tengan alguna relación con la unidad de descripción por el principio de procedencia o por cualquier otra clase de asociación. Ejemplos. Fondo. Para la época anterior del siglo XVIII puede resultar de interés la consulta de archivo general de indias, contratación, archivo general de indias, indiferente general, igualmente habría que consultar Museo Naval Diario de Navidad. Ok. Algo que, algo para aterrizar este término, unidades de descripción relacionadas, ¿no? Aquella documentación, su nombre mismo lo dice, que tiene que ver con la, con la unidad de descripción que estoy trabajando y que estoy procesando, ¿no? A ver, ¿quién me da un ejemplo? ¿Quién me da un ejemplo? Yo les digo, por ejemplo, lo más fácil. Por ejemplo, si estoy hablando de comprobantes de pago, si estoy hablando cuestiones de, ¿no?, de tesorería y este tipo de información contable, ¿no? Entonces, yo digo, ¿dónde, dónde, dónde puede haber, ¿no?, información parecida a, entonces, de repente, digo, no, si me voy a los libros de contabilidad, ahí van a estar los registros y también los nombres de los, los documentos, ¿no?, los números, los montos, etcétera, ¿no? También tengo información al respecto, ¿no? Cuestiones parecidas, porque a veces, ojo, y sobre todo cuando hablamos del tema ya de investigación, no estamos buscando el documento por el documento, ¿no? Aquí está lo que estamos buscando, esa información, es, son luces de lo que estoy, de lo que estoy investigando y de lo que deseo conocer. Por lo tanto, siempre me tengo que ir hacia documentación que me dé mucha más información. Entonces, no es solo, ojo, no es solo el documento que yo, que yo busco, sino también documentación que tenga que ver con lo que yo busco y que me dé muchísimo más, más soporte para el trabajo que estoy realizando, ¿no? Por ejemplo, el caso, ¿no?, de los, de las cuestiones estas de, de los, de los investigadores que tienen que ver con, con el tema de la, de la genealogía, ¿no? Ellos, pues, no solamente van a, van a la partida de nacimiento y a los registros civiles, sino también van a las notarías, a las escrituras, ¿no?, a otro tipo de, 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 de documentación que le dé, eh, 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 información acerca, pues, ¿no?, del devenir de la, de la familia y, y poder ir hacia atrás, ¿no?, hasta el momento en que llegaron los, los españoles al Perú y ver, pues, de, de dónde, de dónde provienes, por ejemplo, ¿no?, porque les gusta mucho sacar su, su árbol genealógico. Cuesta mucho, además, ¿no?, son los tipos de personas que, 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 que por hacer ese trabajo se tienen que visitar también, pues, todos los archivos regionales y notariales y eclesiásticos y, y habidos y para ver, ¿no?, para, para poder encontrar información acerca de, de, de la familia, ¿no?, de la familia de, de dónde uno viene. Pero, eh, 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 resaltando otra vez este tema me parece muy interesante, muy importante, no solo quedarse con aquello que es evidente, sino poder, ¿no?, mencionarle al, al usuario de repente, ¿no?, dónde y en qué otros grupos documentales puede encontrar aquello que estamos buscando, ¿no?, por ejemplo, ustedes cuando hagan su trabajo del fondo, ¿no?, alguien, como le mencionaba su, a su, a su compañero, por ejemplo, lo de debida, ¿no?, entonces ellos dirán, bueno, unidad de documentación relacionada, ah, entonces también visitas de los archivos del Ministerio del Interior, los archivos de la policía, ¿no?, o las direcciones tal y tal, porque ahí también va a haber documentación que trate sobre lo mismo que nosotros tenemos, ¿no?, se dan cuenta. No estoy hablando de debida exclusivamente, pero yo sé que en el Ministerio del Interior, en la Policía Nacional y en otras entidades puedo encontrar también documentación del mismo, del mismo, del mismo asunto, ¿no es cierto?, de la misma, más o menos de la misma función, etcétera, ¿no?, que me pueda dar más, más información al respecto, ¿ok?, de eso se trata este, este primer, esta, perdón, esta área asociada, y tiene otra, aunque parezca contraproducente, si ya la leyeron, ¿no?, justamente nos va a romper ese esquema y vamos a salir de la caja, ¿no?, cuando hablamos de notas de publicaciones, a ver, ¿quién lo lee? A ver, sí, por favor. A ver, profesor, buenas noches. Nota de publicaciones, descripción, dar la referencia y la información sobre cualquier publicación que trate o esté basada en el uso, estudio o análisis de la unidad de descripción. Incluir referencias de las transcripciones o ediciones facímiles publicadas. Ok, en el ejemplo es sobre la, sobre la biografía de una, de una persona, ¿no? ¿Qué es lo resaltante, gracias, Ana? ¿Qué es lo resaltante en estas notas de publicaciones? Como su nombre lo dice, aquí no estamos hablando ya de documentos de archivo. Ojo, por eso, por eso el, 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 aquí es donde voy a ver dónde han investigado ustedes. Aquí voy a colocar material bibliográfico, recursos de información, papers, tesis, libros, eh, 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 qué más puedo colocar, este, eh, eh, cuestiones de, 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 de investigación en, en, en diferentes medios, ¿no? Redes sociales, etcétera. Donde yo, de donde yo me valga para poder conocer más sobre la unidad de descripción que estoy, que estoy investigando, que estoy procesando, ¿no? Entonces, si yo me valido para hablar de la historia del, del Ministerio de Educación de un libro, ¿no? Y arriba no lo he mencionado, ¿cierto? Entonces, aquí lo mencionaré. Diré, tal autor hizo tal libro en tal fecha publicado, etcétera, ¿no? Tipo de descripción, app, puedo hacerlo, ¿no? O si es, si también he visto un paper, ¿no? También lo coloco, o una tesis de alguna universidad, también lo coloco, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente de lo que se trata es que cuando el investigador llegue a este instrumento de descripción llamado guía, no pueda, pueda decir, mira, de estos diez libros, diez recursos de información, videos, paper, tesis, publicaciones que ha hecho el archivero, bueno, me interesan estos dos, estos dos, voy a verlo, dónde están y sacar la información. Entonces, ya le dimos, ¿no? ¿De dónde buscar? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí lo que hacemos es publicar, pues, referenciar, perdón, nuestros recursos de información, ¿no? No se olviden de este punto que es bastante interesante, bastante importante, porque no todo a veces está de frente y evidente en los libros, ¿no? Perdón, en los documentos, ¿no? En los documentos de archivos, si no, ya hay investigadores que han hecho esa chamba y lo han, lo han, lo han, lo han publicado. Sí. Sí, Jorge. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Profesor Luis, una pregunta, y en este caso, si vamos a guiarnos de la ISAT-G para referenciar material bibliográfico, ¿dónde podríamos encontrar las variantes, no? Por ejemplo, para referenciar un libro es diferente a un artículo y así, hay varias situaciones o tipos de ignorancia que requieren. Por eso no, por eso les he dicho que puede pasarse en APA, ¿no? Ajá. Claro. Ah, ya, el APA, ajuste, ahí va a llegar. Ah, entonces podemos basarnos en el APA, sin ningún problema. Así es. Sí, sí. Sí. Ah, perfecto. Gracias, Jorge. Ok. Muy bien. Entonces, estos cuatro elementos son importantes para ver un campo que es de documentación asociada. Cuando hablemos de ISAT, vamos a ir a hablar de ya de entidades relacionadas, ¿no? Ya no solamente vamos a hablar de qué se relaciona un documento con otro documento como lo hace ISAT en este caso. Si no, vamos a decir cómo se relaciona este productor con este otro productor. Por ejemplo, debida con el Ministerio del Interior, debida con la Policía Nacional, ¿no es cierto?, debida con algún gobierno regional, etcétera, ¿no? ¿Cuál es ese tipo de relaciones? Y acuérdense que al tener ese tipo de relaciones yo voy a tener documentación en todas esas entidades, ¿no? Los cuales voy a poder, voy a poder investigar y voy a poder obtener información, que es lo que, que es lo que más me, más le interesa al investigador o al usuario que va, que va a recabar esa, esa, sí. Sí, profesor, disculpe, una pregunta. En relación a estas, eh, relaciones entre dos, dos, en el caso de, de entidades, ¿no? ¿Y qué sucede, por ejemplo, en esta situación que muchas veces nosotros recurrimos a ese documento de referencia cruzada, que es cuando de repente de un mismo documento o parte del expediente tenemos de repente documentación en otro soporte que por justamente su, 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 el material donde está, este, conservado, eh, tiene que, eh, ubicarse en, 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 en otro, pues, de manera separada. Por ejemplo, ahora que estamos ya con los documentos electrónicos, los híbridos, por ejemplo, van a requerir de, también de un tipo de referencia cruzada, ¿no? Entonces, en este caso también aplica esto del ISAP-C o habría otro tipo de tratamiento. Ahí, ahí, Jorge, yo diría que, eh, eh, no necesariamente es documentación asociada, ¿no? Porque estoy hablando del, del mismo documento, no es un solo que está un, solo que está como que dividido, ¿no? Eh, en este caso hay una parte que es, eh, física, otra parte que es digital o electrónica. En cambio, aquí lo que, lo que estamos viendo es que existe, ¿no? Eh, eh, una, un grupo documental en una forma y el mismo grupo documental en otra forma, ¿no? ¿Sabes, sabes dónde podríamos colocar lo que, lo que tú estás mencionando? Justamente aquí, en notas, ¿no? Donde dice, por ejemplo, consignar información especial o cualquier otra información significativa no incluida en ningún otro, en ningún otro elemento de descripción. Por ejemplo, note que solo una parte de este documento ha sido digitalizado y está disponible online. Y aquí podrás mencionar, ¿no? Eh, la serie tal, ¿no? Este, eh, la primera parte del procedimiento se encuentra en soporte papel y en proceso de digitalización con valor legal y la segunda parte del procedimiento se encuentra, eh, en este, en el sistema de gestión documental con, con firma digital, ¿no? Entonces, ya tú ahí estás haciendo ver que no todo el expediente de una, este, nace de una misma forma, se produce, se ha producido de una misma manera, sino que se tiene estas dos, estas dos, este, variantes o formas, ¿no? Y en general, en este campo de notas, como esta observación, se puede colocar otro tipo también de, de, de data que, como ven, siempre pueden aparecer y que no puedo, y perdón, y que no se puede colocar en ninguno de los otros elementos, entonces aquí en notas, como si fuera observación, el campo de observación en el, en el inventario, se coloca aquí en notas, ¿ok? Y finalmente, ok. Y finalmente, el área de control. El área de control ya no es un área, ya no es un área de la unidad de descripción. El área de control más bien es un área de gestión del propio archivero. Así como el pie de página, ¿se acuerdan? El pie de página del inventario, ¿qué colocábamos? nombre del archivero que hizo el inventario, ¿qué más colocábamos? Fecha y lugar, ¿no es cierto? Igual. Va a haber un área y en todas las, en todas las normas hay un área de control, hay un área de gestión. ¿Qué quiere decir? Primero, nota del archivero, ¿no es cierto? La primera nota del archivero va a ser, eh, eh, especificar, ¿no es cierto? Las fuentes consultadas para, 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 para preparar la descripción y quién la ha elaborado, ¿no? En general, aquí colocamos siempre, ¿no? Eh, el nombre de las personas, del equipo que elaboró, ¿no? La, la descripción y de repente, eh, eh, la fecha en la que lo hizo, porque, no, la fecha en la que hizo va al final, ¿no? O la versión en la, en la que estamos, ¿no es cierto? Y, eh, se dé a conocer quiénes trabajaron la, la descripción. Entonces, prácticamente, el nombre del equipo del archivero. Entonces, ya yo sé, ojo, siempre pasa, ¿no? Yo no le pongo, cuando le pongo una ficha en el examen, yo no le pongo arriba, ¿no? Este, examen, nombre del alumno, yo no le pongo ahí nombre del alumno. ¿Dónde va a poner su nombre el alumno? ¿Dónde va a poner su nombre el alumno? ¿Alguno, qué, verdad? En nota del archivero. Ahí va a colocar su nombre. Miren, Alex, estoy diciendo, pobre, que me pongan arriba su nombre y después abajo me pongan cualquier otra, otra cosa. Hasta me inventan nombres. Cuando el nombre, ¿quién está haciendo el inventario? ¿Quién está haciendo la guía? ¿Quién está haciendo, no es cierto? El catálogo. Pero, ustedes, entonces, ahí en nota del archivero, ustedes colocarán su nombre. Otra, 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 otro elemento del área de control es la regla o norma, ¿no es cierto? Aquí lo que vamos a poner es, ¿sobre qué me estoy basando? Pues, para hacer mi inventario. Mi inventario, mi catálogo, mi guía, mi instrumento descriptivo, ¿no? Mi representación descriptiva. ¿En qué me basa? Obviamente voy a poner que me estoy basando en la ISAT-G, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos, pues, una norma nacional, salvo la directiva de descripción, pero que resulta, ¿no? A veces muy pequeña para colocarla. Si es que la desean colocar, bienvenido sea. Pero, por excelencia, colocaremos ya el nombre de la ISAT-G. Entonces, ya ustedes en el examen tienen ya dos, su nombre y la norma ISAT-G ya es, este, dos puntos y la fecha de descripción, obviamente. Pues, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, coloquen ahí la fecha en la que se elabora y se finaliza el trabajo del instrumento, perdón, de la representación, ¿no? Que se ha realizado. Entonces, colocarán ahí la fecha del día en que elaboren el examen, por ejemplo. O, el día que presenten la exposición, también colocarán la fecha en que se terminó de elaborar el trabajo. Entonces, vean que estas tres cuestiones son de gestión, ¿no? Más allá de cuestión archivística, aquí es, ¿quién elaboró? ¿Qué norma utilizó para elaborar esta, aunque suene redundante, pues, estaría hablando de ISAT-G, obviamente. Aplico la ISAT-G y cuándo lo hice. La fecha en la que estoy elaborando el instrumento. ¿Ok? Y listo. Todas estas serían, todas estas serían los, los elementos que, eh... Que implican, ¿no? La representación de la unidad de descripción. En este caso, el fondo que ustedes van a, van a describir, ¿no? Y, eh... Y que no todas son obligatorias. No sé, solamente las seis primeras. Y las demás verán, en la medida en que no sean redundantes tampoco ni sean repetitivas, ¿no? Ustedes elegirán cuáles son las mejores. Lo que sí deseo es que apliquen mucho la cuestión visual. Eh, eh... Si es alguna información, ¿no? Este, eh... Curiosa, que poco se conoce, ¿no? Que es, este, eh... Llamativa, ¿no? Háganlo, 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 póngalo. Porque de esa manera, su, su, su... Su instrumento, su resultado, su ficha, o la forma en la que la presente, va a ser muchísimo más, más vendible, ¿no? Porque también, eh... Es parte de, ¿no? Es parte de, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, profe. Sí, sí. A ver, vale, vale, va a levantar la mano. A ver. Disculpe, Melissa. Sí. Profesor, disculpe, profesor. Quería saber si me puede considerar la asistencia, porque como me ha quedado mi trabajo, ya me voy a retirar. Disculpe, profesor. Alan, ¿estás en el trabajo todavía? Sí, ¿cuándo quedaba en el trabajo? Ya. Este, acuérdense además que, eh... El día miércoles es un trabajo totalmente operativo. Así es que necesito que, eh... Traigan información. Comiencen a colocar información en las fichas, en la ficha o en el elemento, perdón, que tengan, ¿no? Vayamos avanzando en borrador. Ese trabajo aprovechen ese día para hacer las consultas del caso, ¿no? Y a partir ya de la próxima semana poder exponer cada uno, cada grupo su trabajo. Todos van a exponer, todos van a exponer. Entonces, que nadie se sale a quien me dice que no tiene, quien no tiene, eh... Quien no tiene micrófono. Ahí no vale, no vale chat. Tiene, tiene que conseguirse su micrófono, ¿ya? Para ese día. Por lo menos para ese día. Marlen. Marlen. ¿No ha venido Marlen? Patrick. Presente, profesor, buenas noches. Ok. Michelle. Por favor, buenas noches, disculpe, presentes. Ok, Marlen. Melissa ya está. Stuart también. Víctor Atúncar. Víctor Atúncar. No ha venido. Víctor Véldi. Tampoco. Luis Bendezú. Presente, profesor, buenas noches. Ok, Caro, buen día. Estaba Manuel Calderón. Buen día, presidente. Ok, Manuel. Roberto. No, buenas noches, presidente. Ok, César Campos. Buenas noches, profesor, presente. César Campos. Estaba Manuel Calderón. Miguel Córdoba. Profesor. Presente, profesor, buenas noches. Miguel Córdoba. Sí, sí, está bien. Nelly. Rocío Gutiérrez. Presente, profesor. Ok. John Guamaní. Presente, profesor, buenas noches. Gladys Lescano. Buenas noches, profesor, presente. Yael Mirano. Presente, profesor, buenas noches. Juan Obando. Buenas noches, profesor, presente. Y Jonathan también. Ana también. Luis. Luis. ¿Cuál también? ¿Lisbeth Ramos? ¿Lisbeth? Porque también. ¿Luisimón? ¿Luisimón? Presente, profesor, buenas noches. Ok. Gonzalo Salosete. Buenas noches. Buenas noches, presente. Kiara Tirado. Buenas noches, profesor, presente. Ok. Miguel Velazquez. Buenas noches, profesor, presente. Ok. Ya como ya no está. Alan, ya estás. Natalia. Natalia. Aquí, profesor. Buenas noches. Natalia, ¿te ha escuchado hoy día? ¿Qué pasó? Profesor, estaba en el ajetreo de llegar a mi casa. Ya estoy acá. Paurón. Roxana. Roxana Zuni. Buenas noches, profesor, presente. Ok. ¿Quién le ha levantado la mano? Profesor, estaba levantando la mano Marden, César Campos y Lisbeth Ramos. Marden, yo estoy. Marden, yo estoy. ¿Quién? Víctor, atrás tú. Víctor, ya está. Beldi. No. ¿Quién más? Profesor, buen día, prueba. Lisbeth Ramos. Profesor, disculpe. Muy buenas noches. César Campos, lo que pasa es que mi orden está mal. Estoy con mi teléfono. Por eso no le he estado levantando la mano. Disculpe. Ya está ya, no te preocupes. Muchas gracias. Y Lisbeth Ramos, profesor. Está. Profesor, disculpe. Sí. ¿Quién? 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 ¿Quién es? 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 Sí, sí está, sí está. No te preocupes. Ya está. Si no los he llamado es porque ya sé que están. A ver. Ahora sí. Ahora el reto es completar la ficha que tenía, ¿cierto? Que me enviaron con estos elementos que quedan. Y ahí discutimos un poco la... A ver, aprovechemos estos 10 minutos. Los elementos que quedan son poquísimos, ¿son? ¿Cuántos son? 4, 5, 6, 7, 8. De los 8, creo que solamente van a ser 5 o 4. Nada más. Los demás no. No van a aplicar, ¿no? Entonces... Levanten, por favor, su ficha y completenlo. A ver, y vamos comentando. Sí, obviamente eso. Profesor, buenas noches. Disculpe. ¿Se tienen que sumar los fondos de los archivos desconcentrados también o no? Ahí puedes hacer una diferencia, ¿no? Ahí vas a poner que es el fondo, pero solo estás hablando de la sede central, por ejemplo. ¿Puedo hacer esa anotación nada más, no, profesor? Sí. Muchas gracias, profesor. Los escucho, por favor, cualquier comentario de la aplicación de estos elementos de los últimos. Profesor, yo tenía una consulta con respecto al... Bueno, lo que usted estaba leyendo del área de control de descripción. El último punto que leyó que dice fecha de las descripciones... Ahí me confunde, ¿por qué pone fondo 1998? O sea... Ah, no, 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 no. Lo que pasa es que siempre hay una referencia. No es que vas a poner fondo, sino lo que está describiendo es un fondo, por lo tanto le aplica solo una fecha, por ejemplo, un año. Es lo que ha dicho. Lo estoy haciendo en 1998. Acuérdate que la norma salió en el 99 y se publica en el 2000. Por eso es el... Es la fecha en la que yo hago la descripción, no de la documentación. Así es. Por ejemplo... No, 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 claro. Claro. Por ejemplo, en fecha de descripción, si el examen fuera hoy día, ustedes colocan 2022, 10-10. ¿No? ¿No sería, profesor, repetitivo con lo que dice arriba de nota del archivero revisado en abril de 1999? De alguna manera, lo que pasa es que aquí, mira primero lo que está poniendo, ¿no? Está poniendo que lo hicieron primero en el 97, ¿no? Y fue revisado después en el 99, ¿no? Y abajo ha puesto otro ejemplo que es en el 98. Puede ser repetitivo, ¿no? Pero considérenlo en qué elemento puede ir, ¿no? O solamente ahí le podría poner, tiene dos revisiones. O para hacer base específica, por eso le ha puesto, ¿no? Que está revisado en ese año. ¿No? Profesor, disculpe, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, sí, dime, Melissa. Disculpen, compañeros. En donde dice nota de publicaciones, pone de ejemplo también el fondo, pero, bueno, está en inglés, pero creo que dice algo de, que es de una, es de una persona, la biografía. Ajá, es una biografía de una persona, sí. Es un artículo, es como si fuera un artículo. Ah, que es de donde han sacado la información, a eso se refiere. Así es, ajá. Y si no fuera de una persona, y fuera, por ejemplo, de un organismo. Aplica, aplica lo que estaba preguntando Jorge, ¿no? Aplica APA. Sí, esa parte no es. Igual es la biografía, porque aquí no está como APA, ¿no? Pero igual, vayan a APA y vean cómo se describe o se registra, se referencia, perdón, un libro o un material bibliográfico de internet, ¿no? Donde se coloca el autor, el título, ¿no? La fecha de publicación, la edición, etc. En Word, ¿no? En Word está la, para convertirlo en APA. Sí, también, nuestra profesora, el ciclo pasado de comunicación, también nos mandó lo de APA. Ah, ya, ya. Ah, eso era lo de APA, está bien. Gracias. Ajá, así es. Profesor, ¿ahora puedo hacer una consulta con respecto a las exposiciones? A ver, a ver, Benlisa. Usted está indicando que la próxima semana, o sea, para este miércoles tenemos que presentar un avance, pero para la próxima semana ya exponer. ¿Se refiere a partir del lunes que vamos a empezar de frente a la clase con las exposiciones? Yo creo que mejor lo hacemos el miércoles, ¿no les parece? Bueno, si Melisa es la única que me dice que sí, entonces lo hago el lunes, ¿ah? No, el miércoles. No, 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 es como se dijo la próxima semana, por eso pregunto. No, 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 te lo digo porque el miércoles es mucho importante. No, el miércoles, profesor. Ah, y ahora sí. Profesor, me van a chancar, no diga eso. No, no, al contrario, estoy diciendo que tú eres la única en el sentido de que nadie más habla, ¿no? Ok, de todas maneras, entonces el miércoles y el lunes seguimos revisando este trabajo práctico que es personal, ojo, y obviamente su trabajo en grupo, ¿ya? O sea, tienen dos trabajos por hacer, el trabajo personal, que es lo que yo les he dado como Ministerio de Educación, que es un trabajo muy sencillo, muy puntual, y el trabajo en grupo, que es ahí donde deseo que sean muchísimo más detallistas, muchísimo más investigadores, ¿no? Podemos informarnos y saber, ¿ya? Entonces, esos dotamientos se los avanzamos el día miércoles, día lunes. Y el miércoles ya empezamos las exposiciones. Y no va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ah? Lo vamos a hacer al sorteo. El grupo que salga primero puede ser el 5, puede ser el 4, etc. ¿Ya? Así es que no se estén dejando llevar porque, no, yo pongo el último, ¿cuándo expondré? No. De repente el 7 expone primero. Entonces, los 7 grupos deben estar preparados para el día miércoles. Y todos los integrantes exponen. Ah, sí, eso le iba a preguntar. ¿Todos exponen? Todos exponen, sí. Sí, sí. De todas maneras. Y recién en ese momento después de exponer se le va a enviar los trabajos, ¿verdad, profe? Sí. Claro, sí, sí, porque puede haber algún tipo de mejora, ¿no? Y el grupo tiene la opción de mejorarlo y enviarlo, ¿no? ¿Ok? Profe, y lo que nos dejó del Ministerio de Educación, que es el trabajo personal, lo vamos a seguir avanzando con lo que usted ha... Con lo de ahora, claro, con lo de ahora, sí, así es. Pero es para ese día desarrollar o ya tiene que estar para el miércoles. No, 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 ya eso lo vamos a ver el día miércoles y el día lunes también, como dije. Ya, está bien. O sea, vamos a dividir la clase el día miércoles y el día lunes en dos. Vamos a hacer dos horas de trabajo personal y una hora de trabajo grupal. Personal, ¿por qué? Porque me interesa que todos, todos me den alguna respuesta, ¿ya? Y el trabajo grupal, obviamente, los que el grupo desee preguntar, comentar, ¿no? Este, ver cómo vamos con el avance, ¿no? Alguna cuestión de preguntas o de dudas. Igual va a ser el día lunes. O sea, el día lunes. Así es que nadie se salva. Todos tienen que tener alguna respuesta sobre el trabajo personal del Ministerio de Educación. ¿Ok? ¿Quedamos? ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Y ya viene el examen, no se olviden. Viene el examen. Y el examen va a ser elaborar una ficha ISAT-G. Y toda la cuestión teórica que hemos visto hasta la fecha. Entre también los controles de lectura, ¿no? Profesor, disculpe. Pero hoy día estamos 10 y está indicando que para el siguiente miércoles, o sea, el 19, van a ser las exposiciones. Pero en el sílabo sale el 19, el parcial. Entonces va a correr a la siguiente semana. Sí, a la siguiente semana. Estamos corriendo siempre una semana. Está bien. Ya, gracias, profesor. Entonces, a todos les quedó claro estos elementos, ¿no? No han tenido problemas a la hora de realizarlo. O de repente las dudas van a ir surgiendo, profe, al momento de terminar de realizar el Excel. No, porque aquí ha sido muy sencillo, ¿no? Aparte de, obviamente, de la documentación asociada, ¿no? Lo de notas es un poco evidente aquí. Si es que no aplica, no aplica, ¿no? Y lo de notas del archivero, pues, es obvio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí no ha habido mayor inconveniente, ¿no? Por favor, con sus micrófonos, la siguiente clase. A partir de la siguiente clase, ustedes son los que van a hablar, ¿no? Están tomando examen oral, ¿no, Melissa? Yo creo que también voy a tomar examen oral. ¿No? ¿Sí o no? Pero usted es más bueno, profe. Nadie dice nada. Yo, Melissa, todos están aprobando. Todos aprueban que sea examen oral. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Están concentrados. Están concentrados en el sueño. Están concentrados, creo, ustedes. No, aquí estamos, profesor. Yo estoy preocupada por el parcial. Ok. Todas las dudas, por favor, todas las dudas y comentarios. Sobre su trabajo y sobre lo del Ministerio de Educación lo vemos el día, el día miércoles, ¿ok? Voy a ir preguntando yo así al azar para ver cuántos alumnos responden sobre la ficha del Ministerio de Educación y después veré tres o cuatro grupos sobre el trabajo personal o el grupo que desee también porque está avanzado y preparado para hacerlo. La última oportunidad sería el día lunes, ojo, también se va a hacer la misma mecánica y ya para exponer el día miércoles, ¿no? De manera ejecutiva, en el sentido de siempre acuérdense que para exponer hay que vender lo más resaltante, lo más inédito. Eso es lo que uno no sabe, sí. Profesor, ¿y podría indicarnos más o menos cuánto tiempo tendría cada grupo para exponer? Bueno, justamente ahí vamos a ver entre 10 y 15 minutos, no más. Y el hecho de que todos exponen no significa que todos exponan, exponan, porque los que no exponen, yo digo para y alto, ¿no? Y puedo preguntar al respecto, ¿no? Y hacer algunas preguntas sobre el trabajo de investigación en sí, ¿no? ¿Ok? Profesor, consulta, disculpe, con el tema de la elaboración de la práctica, nosotros tendríamos que trabajar ya directamente hasta el punto donde dice elementos obligatorios de realizar, o sea, hasta el 4.1 de indicador de registro de la autoridad, hasta ahí hay que hacerlo, ¿no? No, no, Natalia, todo. Ya hay que hacer todo. Por eso, ya todo hasta el último punto. Todo hasta el último punto, o sea, nota del archivero. Así es. Profesor. Sí, Pascual. Por lo que estoy escuchando, uno es el trabajo de grupo, que es, bueno, ni hablar grupal, y otro es el minedu, que es personal. Así es. Aparte del parcial, ¿correcto? Así es. Listo, señores. Muy amables. Muy buenas noches. Nos vemos el día, el día miércoles. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Listo. Buenas noches. 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 Gracias.